Pero no solo vamos a gestionar, también lo que vamos a defender son valores constitucionales, democráticos y todo aquello que nos hace fuerte como nación y vamos a defender por encima de todo unas instituciones fuertes frente a la erosión a la que se están viendo sometidas constantemente desde el gobierno de la nación y vamos a defender la educación pública que está siendo totalmente amenazada ahora también desde la universidad con un anteproyecto de ley que lo que pretende es colocar al frente de las universidades a colegas como rectores en lugar de a catedráticos como ocurría hasta entonces donde los exámenes ya no van a valer nada ni el papel del profesor donde se van a regalar como siempre los aprobados para devaluar los títulos la universidad también está en peligro y por ello vamos a trabajar sin descanso para mejorar su calidad así como la de todas las etapas donde intentaban a través de los currículos destrozar los contenidos, insisto, a todos los niveles que se han visto en el momento 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 en Gracias.